Soy la espina que se clava y en tu costado La pasión y el desgarro se pueden personificar en la voz y el compás de Miguel Campello. El particular vocalista del Bicho presenta este martes su segundo trabajo en solitario, Yatarrero 2, Pájaro que vuela libre. En este nuevo álbum el ilicitano, como siempre ecléctico, Ha compuesto temas que van desde el riggi y el rock hasta la bulería, Y que sostienen letras que derraman vidas que descarrilan, Y momentos luminosos por donde se filtra la luz. Como en su anterior trabajo, la producción corre a cargo de Tino Dilleraldo y Guillermo Quero, Siempre con la intención última de recoger la vida cotidiana para recitarla en puro arte. En esta ocasión con la colaboración especial de Carmen Linares y Luz Casar. El músico comenzará este martes una gira de presentación y firma de discos Por diferentes tiendas de la cadena FNAP. Miguel Campello vuelve a las andadas sin perder la esencia del bicho, Las influencias del rock de los años 70, La herencia eterna del flamenco que dejó Camarón, Y el indiscutible Aroma Triana. Y a mí qué más me da, qué más me da, qué más me da. Lala, clala.